muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo soy alejandro martínez note y este es mi canal de youtube en el día de hoy les voy a mostrar cómo fue que cuadros como éste llegaron a mi casa gracias a la gente de mi arte pude configurar unos cuadros estupendos desde su web para que mis fotografías las que más quería tener en mi casa pudiesen venir hasta aquí y las pudiese montar de una manera maravillosa así que voy a mostrarles en el mismo ordenador cómo fue que cree todo esto para que me venga directo a mi casa lo primero que hice fue conectarme a la web de mi arte que es súper fácil de manejar como pueden ver desde acá podemos ir subiendo las fotografías a la plataforma y vamos a gestionar cómo queremos que se vean en cada uno de los cuadros que vamos a ir preparando para ir armando nuestra cesta de productos ahora vamos a subir una nueva imagen pero para hacerla en un cuadro con paspartú como pueden ver podemos elegir el tamaño el formato y siempre pudiendo ver el precio lo que nos va a costar el cuadro que vamos a hacer podemos manejar el zoom podemos saber el tipo de marco que vamos a hacer y también elegir si lo vamos a hacer en color o en blanco y negro esta foto tan bonita de este animal precioso corresponde al vídeo de este espectacular destino que les dejo aquí bueno y les muestro miren qué sencillo es con una fotografía ver la cantidad de formatos con las que podemos trabajar y si alguna fotografía no les interesa así de fácil la eliminamos me gustaría contarles que esta fotografía hermosa de corea del sur la pueden ver en este vídeo que van a encontrar aquí y no se pueden perder el vídeo espectacular de este paisaje y por último quería mostrarles lo fácil que es también cuando suben las fotografías seleccionar qué tipo de sostén van a tener agregar un texto cambiar el color y mucho más y ahora ya solo resta voy a esperar a que me los envíen a casa espérame espérame emprenme lo que llevo te gusta que bonito me encanta precioso maravilloso me encanta a ver qué te parece qué foto mira 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 qué foto dios qué pasa estoy muy contento porque llegaron unos nuevos mix picks a casa así que este fin de semana habrá que colocar esta maravilla de mi arte y les tengo que hacer mención especial de mis cuadros favoritos de la marca mi arte los mix picks estos cuadros son súper súper livianos y se pueden pegar con auto adhesivos a la pared pero además vienen con un imán que permiten cambiarlos constantemente para no aburrirte bueno le agradezco a Cristina que me ha acompañado en el unboxing cuando llegaron los cuadros a casa y también a Mary que me ha acompañado a presentar estos mix picks que me encantan con los que he decorado la casa y en el próximo vídeo de esta lista de Feng Shui vamos a ir recorriendo juntos los distintos espacios de la casa hago una encuesta con qué sector con qué habitación de la casa les gustaría a ustedes que empiece déjenme en los comentarios aquí abajo si empiezo por la habitación de estar el comedor el baño la cocina el dormitorio por donde les gustaría que empiece el vídeo a qué habitación le dedico más tiempo de acuerdo a todos los vídeos de feng shui que se fueron levantando en esta lista tan interesante se vienen cambios se vienen nuevos cambios en la casa así que estén atentos muchas gracias por estar como siempre aquí a mi lado y les voy a decir que les voy a dejar un vídeo en este sector de la pantalla y otro en este sector de la pantalla para que disfruten de todo lo que genero para ustedes en este canal porque me alegra me alegra mucho que estén allí del otro lado compartiendo todo esto que tengo para ustedes muchas gracias por estar aquí